También en esta zona se encuentra Francisco Santana, reportero de NEMAS, desde otro sector del reclusorio Oriente, dándonos dato exacto de qué es lo que está ocurriendo en este momento. Francisco, te escuchamos. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y mira que lo que acaba de comentar Marco Sánchez Reyes es apegado a la realidad. De hecho, la información sirvió como una válvula de escape para la presión que estaba aquí afuera. Ya no hay empujones, ya no hay gente queriendo entrar o exigiendo información. Finalmente la información, aunque para la mayoría ya es satisfactoria, para otros no, pues ya eso vino a despresurizar la situación que estábamos viviendo aquí. Para ti, para mí, para los que nos dedicamos a las noticias, esta historia comienza con un alertamiento por un posible motín en el reclusorio Oriente. Al llegar confirmamos que era una riña y hemos tenido contacto con autoridades penitenciarias, con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con las personas afectadas, los familiares de las personas privadas de su libertad que se encuentran allá adentro. Y todo eso nos permite tener la certeza de la realidad de lo que se está viviendo y confirmar que es falso ese rumor de 18 personas muertas y decenas y decenas de personas lesionadas. Pero para otras personas que no tienen acceso a un teléfono inteligente, para otras personas que no tienen acceso a Internet, esta historia, esta línea de historia comienza a lo mejor con un rumor. Y ellos se pasaron tres o cuatro horas hasta llegar hasta este punto y son las personas que todavía siguen llegando y que exigen información y es la mecánica de un suceso que hemos cubierto en otras ocasiones, en otros escenarios, pero muy similar. Todavía hace falta que lleguen algunas personas sumamente preocupadas, que pidan información y en cuanto la tengan vayan saliendo de esta zona. Sigue el cordón de seguridad, ya no tan fuerte como lo informaba Marcos Sánchez Reyes, pero todavía hay presencia policíaca. Y lo que sí te puedo comentar es que hay algunas personas que después de que llegaron, pues con esa hipertensión o a lo mejor esos difíciles niveles de glucosa en su sangre, pues tuvieron que enfrentarse a la realidad de no tener información, pero ya fueron atendidos por paramédicos aquí en esta zona. La situación poco a poco regresa aquí a la calma en las inmediaciones del reclusorio Oriente y nosotros estamos atentos porque sigue todavía ingresando alguna cantidad de familiares, quizás tres o cuatro por turno para confirmar cómo está la situación allá adentro, salir y también dárselo a conocer a sus familiares. Decirte por último que las visitas aquí en este reclusorio son martes, jueves, sábados y domingos y aunque están programadas y son salteadas, se dijo que todas las personas que quieran mañana ingresar a ver a sus familiares lo podrán hacer sin ningún tipo de contratiempo. Así las cosas. Correcto, gracias Francisco. Seguiremos pendientes y regresamos contigo si es necesario. Gracias. Gracias.